Los últimos 40 años de la historia española pasan por las canciones de Víctor Manuel. Para rastrear sus inicios en la música hay que trasladarse a su etapa escolar, pues desde entonces manifestó un gusto por la interpretación que se reforzó cuando a los 12 años recibió su primera guitarra. De entonces hasta ahora han pasado cuatro décadas, mismas que son reunidas en el disco Vivir para Cantarlo, sede que recoge 35 canciones interpretadas durante sus conciertos ofrecidos en el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer de su natal Asturias.